La verdad es que se hizo largo, porque en los 20 meses... Sí, se hizo re largo. Se hacen todos los meses largos porque uno no llega a fin de mes como por ahí llegaba antes. Está a 35 pesos un taller de leche en un barrio como es Villa Dorrego de la Matanza, donde la gente... Yo tengo a mi hijo que terminó el secundario, no consigue trabajo. O te das un gusto o comes, o sacás a pasear a los chicos o comes. No nos respetan en ninguno de nuestros derechos, en ninguno. Ha sido tan devastador este año y medio. Los municipios tuvimos que comprar las vacunas cuando esto lo tiene que garantizar la nación y la provincia. Y esas personas que votaron por el cambio, hoy, ¿qué dicen? Que están arrepentidos. Que están arrepentidos de haber votado por el cambio. Porque encima te hace sentir culpable a vos de que vos tenés que pagar supuestamente algo que no saben qué. Somos los que más consumimos. Nosotros le compramos al barrio. No va a venir Macri a comprar a mi barrio. Nosotros lo alimentamos a los pequeños negros. Y eso también es la potencia para, en el marco de la democracia, con las elecciones que tenemos por delante, empezar a frenar esto y tener nuestros espacios para poder discutir estas cosas, para poder pensar estrategias y, junto entre todas, poder construir un escenario político distinto.